Como le comenté en el arranque del programa, México ha rebasado la cifra de 50 mil muertes por COVID y a fin de hacer un corte de caja de esta tragedia, he invitado al doctor Alejandro Macías, infectólogo, excomisionado nacional para la prevención y control de la influenza que nos tome la llamada. Buenos días, doctor. ¿Cómo se encuentra? Bienvenido nuevamente al programa. Hola, Pascal. Gusto de ser contradictorio. Buenos días. Gracias. Bueno, pues 50 mil muertos es por donde se le vea una tragedia, doctor. Sí, sin duda. Cada uno de ellos es una tragedia para una familia, una persona que muy probablemente tenía todavía muchos años por delante, Pascal. Esto es una verdadera tragedia en efecto. 69 días duró la Jornada Nacional de Sana Distancia. Hoy estamos en el día 68 de la nueva normalidad. Podemos comparar las dos etapas y la comparación, pues es escandalosa, doctor, si me permite decirlo. 10 mil muertos en la primera y 40 mil muertos en la segunda. ¿Esto nos debe llevar a lecciones? Sí, bueno, sin duda que además, entre otras cosas, que la sana distancia, la Jornada Nacional, no es suficiente. Tenemos que hacer algo más, porque la sana distancia no es suficiente. Hay otras cosas que son importantes, entre otras, muy importante, el uso generalizado de la mascarilla o cubrebocas en todo espacio público, particularmente espacios públicos cerrados. Y eso, la verdad, no lo hemos hecho bien, no lo hemos generalizado, no lo hemos promovido sin tibieza. Tenemos que promoverlo ampliamente, además de lo que ya se sabe, búsqueda de los pacientes, búsqueda de sus contactos, aislamiento, cuarentena. Creo que todavía podemos hacer algunas cosas mejor, independientemente de lo pasado, que eso, dicen que agua pasada no mueve molino. De aquí adelante, ¿qué tenemos que hacer? Porque esto no se ha acabado ni mucho menos. Dijo el subsecretario López-Gatell que habrá un lado B de la estrategia a partir de ahora, pero que en su primera etapa, en estos 160 días, doctor, la estrategia, dice López-Gatell, ha sido acertada, a su punto de vista. Bueno, a mí me parece que nos están sobrando muchos enfermos. Y creo que el ataque tan intenso que ha tenido México por parte de la pandemia, pues nos señala que tenemos que hacer las cosas de alguna manera diferente, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos hacer diferente para que esto mejore? Yo creo que, como insisto, no hay que inventar nada. Hay que ver los países que lo han podido hacer muy bien, y una de ellas es ya generalizar, despolitizar el uso de la mascarilla o cubrebocas. Doctor, yo reviso con frecuencia su cuenta de Twitter, también la de los principales especialistas, infectólogos, epidemiólogos, y en semanas recientes hemos visto crecer el número de datos sobre cómo se transmite esta enfermedad, y pues ha ido cambiando en la visión de los científicos la forma en que esto se transmite, corriéndose mucho más hacia la transmisión aérea por aerosoles. Esto, primero quiero conocer su punto de vista al respecto, y también quiero saber si esto debiera entrañar un cambio de estrategia. Absolutamente sí, Pascal, mira, cuando empezamos en esto, cuando entramos en esto, pensábamos que el contacto directo o indirecto era muy importante. Sigue siendo bueno decir, a ver, sana distancia, higiene de manos frecuente, no se toque ojos, nariz o boca. Sin embargo, como bien dices, la evidencia señala más bien a que estos son aerosoles, o sea, pequeñas gotas de secreciones que no responden a la gravedad, que se van a flotar, y en espacios públicos cerrados, oficinas, bancos, un vagón del metro, lo que tenga que ser, que esté cerrado, y mucha gente respirando ese aire, ese es el mecanismo principal. Entonces, lo que tenemos que hacer para eso es el uso de la mascarilla, porque además, a reserva de la evidencia que señala ese mecanismo, vino una evidencia paralela de que el cubrebocas es muy eficaz, no sólo para proteger a los demás, que es lo que sabíamos desde un principio. La evidencia ahora es contundente que el cubrebocas te protege también a ti. Porque baja la carga viral, ¿no? Sí, de que te disminuya la carga viral que estás respirando, y es mucho más probable que tengas una enfermedad menos grave, y que inclusive puedas ser asintomático al respirar menos virus. Ayer, uno de esos especialistas, José Luis Jiménez, de la Universidad de Colorado, quien hemos entrevistado en este programa, decía, pues mi cálculo es que 75% de los contagios son por aerosoles. Sí, pues muy probablemente por las estimaciones y por las maneras en las que se han informado los brotes. Por ejemplo, hay estudios muy bien hechos de brotes, un coro en el que van a cantar 60 personas, una sola persona que iba infectada es capaz de infectar a 30 o a 30 más. Y además de esas mueren algunos. Es muy evidente, cuando uno ve los análisis de brotes, cuando estudias alguno de esos, terminas la lectura y te quedas caramba convencido de que es la vía aérea, no responde a la sana distancia, o sea, este virus no se pliega al metro y medio, dos metros, no. Y que la única manera que tenemos para eso es ventilar los espacios, que es muy importante, bajar ventanillas de los autobuses, abrir ventanas en las casas y ponerse el cubrebocas. Pues todas estas medidas que no hemos escuchado de manera muy específica por parte de la autoridad, o por lo menos no hemos escuchado con la frecuencia, con la insistencia debida, que dado que ahora se sabe que la importancia o la frecuencia de la transmisión por vía aérea, debiéramos estar aplicando todas estas medidas. Doctor, yo le aprecio como siempre que esté con nosotros y ojalá podamos seguir conversando. Con mucho gusto, Pascal, gusto de estar con tu auditorio, cuídense. Gracias, el doctor Alejandro Macías, infectólogo, excomisionado nacional para la prevención y control de la influenza. Y es que sí, para allá apuntan las investigaciones, evitar los lugares cerrados y concurridos, utilizar cubrebocas, además de todas las otras medidas, es lo que se impone en este momento.